Gente, ¿todo bien? Necesitamos un nuevo video de Asphalt Y ya empezamos mal, o sea, bien, sí, bueno Porque ganamos Yo no hice nada, pero bueno Otra vez estuve ausente Ufa Bueno, no sé Ay, sí, me echaron Obviamente se notó que estaba ausente El de Lunar Pack, bueno, bueno Uy, Caimán Y nada más Caimán y bueno, el Carrera GT puede estar interesante nada más Pero porque tengo una skin Pero nada, no interesante Este era el Porsche Caimán Trujito que Este me va a servir para ¿Cómo se llama esto? El evento del Resmany Resmany X, creo que es Startup Tuki El otro día me fui a la casa de un amigo Y lo jugué en la compu, me olvidé de grabar, pero Me lo jugué, voy a jugar a la compu Así que Perdí algún Tiempito Bueno, dale, dale Mucho spam acá, che Dale, pa' atrás, pa' atrás Bla, 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 bla Ni me la No, no, huya No Ay, Dios mío, cuánto spam Dejámelo ahí Dejámelo ahí, no da igual Ok Ufa Multiplier Me acabo de venir Pero bueno Mande solicitud Me parece Tenemos Ah, bueno No puedo restar Es del McLaren Speedtail Ay, como si Pudiera tener Husayra Otro evento Este P2Win Este igual ya está Basebanda Y vamos a ver los Events Daily No, son Daily o Weekly Oh, mirá Son Daily Daily Events Está el ¿Cómo se llama? El Ventile Continental Este lo Este lo Fui que jugué La compu No me lo tomo acá Bla, bla, bla Sinceramente Me parece Que me quiero En club Y que se unen Ustedes Porque si no No encuentro Sentido Más que estoy Últimamente Muy ausente En el juego Así que Ya veré Qué hacer Este sí Creo que es El Ferrari Aperta Uy, uy, uy Lagueado, lagueado Poquito a poquito Sobre todo Bueno, así No me la puedo creer Esa parte Siempre me muero Y acá me voy A ver al otro lado Si no paso Por acá arriba Si no Si pasé Y me fui No Ahí está Estamos destruyendo Autos que valen Millones Pero bueno Acá somos ricos Acá no existe El dólar Acá existe La plata del juego Nada más No No, no, no Ah Llegué justo No, pero dale Güey No, doy una Y los otros Tampoco Manejo de este auto Che Teniendo este manejo Y teniendo el lag Que tengo Mío no No, doy una Más mis pocas skills Tampoco A ver Idea Yo estoy Banda y no juego Tres horas Uh, no Grandeslandia A ver este Ah, miros Este no tenía Skin Que se movía Si, no El scale Bueno, no se puede jugar No, no lo puedo No lo puedo Porque no lo tengo Maxi A Que enboleo No, de hecho Porque ni siquiera Lo tengo en el auto Si no podría Happy Lunar Event No, Lunar No es Lunar No Si me muero el cero Pegaditos Uno Y dos Caemos Espero que no me pase Lo del otro día Porque si no Ay Dios O tiene mucho manejo O tiene poco manejo Una de dos No lo vi Tampoco tiene mucha Deficiencia de nitro Uy Tiene mucho manejo A veces es mejor Manejar los autos Con poco manejo Porque con mucho manejo Si no le sabes Al mucho manejo Te vas Como me pasa a mi Yo pienso que tiene menos manejo Y se me va Ay gracias por el empujoncito Este lo devolí Ay no 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 Que intento hacer A mi no sale Con este auto Uy Ahora Nitro azul Que nitro azul Si no tiene ni nitro Esta cosa Tiro No 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 Al lado de la meta Pero hay que ser malo Hay que ser malo 175 mil personas No pasaron Y como no Eh Una mochi Miraos El Conisex Yesco Ah bueno Me aceptaron Jeje Ah Era regalitos Bla 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 Dale 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 Mucha plena Dale Dale Una por acá Otra por acá Otra por acá Nada me sirve Ranked Uy Pero yo ya reclamé Milestones Esto no se puede ¿Qué dice este juego? Dios No No tiene manejo Pero Se mueve como si tuviera Dios A veces asfalto No anda bien Parece como si tuviera Manejo Mucho Como si fuera Un DS Tense Automóviles Ese Parece el DS Tense Automóviles O el Lotus 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 Mira Lotus 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 El rango D Lotus Lotus Rango D D D D No D 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 No Ahí Seguro Lo rocé Si no fuera por las hitbox Que no es tal cual el auto No lo hubiera matado Rosé al auto ¿Será que el otro tenía mucho nitro? El que jugué el evento pasado En este mismo mapa Porque había uno que jugué con este Con el mismo mapa Y había Que tenía Mejor manejo Porque yo Podía manejarlo ¿Cómo lo choqué? Amigo No Patriki estoy Malísimo No se lo cree ni él Como se lo choqué Lo levanté y todo Mirá Me ve como dobló O sea Dobló re clean Esto no es que no tenga Tiene una banda Uy hay A ver Lo pasamos cuatro segundos ¿Cuánto hicimos? Ah bueno Cien mil personas No Mejor que la otra vez A ver Las gemitas Vienen recibidas Obviamente 6 veces Jump Bueno Un 40% Vamos bien Vamos bien Una última ¿No puedo tunerlo? Quiero un Ay no A veces me dejó El de Kale Pero no Ah no puedo No 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 era el que El que creía Que era yo el auto Danaje horrible El negro Me Uy este negro está El rojo Uy el rojo Y el negro Estaban got Vale Yo le dejo negro Y después Voy a tener que jugarme Otro venta Porque nada más Me dan tres gasolinas Y ya Estoy usando la tercera A ver si llego Me con mejor record Me voy a jugar un diario Un diario Es verdad Me voy a jugar un diario Tengo que jugar el diario No sé para qué Porque si no voy a jugar No voy a usar El semanal Digo No sé por qué Si no creo que me vaya a reclamar Pero bueno O sea en 6 días Falta mucho Ahí voy pegado A la puntita Para hacer dos Otra vez Me pasó lo mismo Casi Casi No Muy bien Gracias por el empujoncito Derribado Derribado Chocadísimo Yo también chocadísimo Me gasté todo el nitro No tomé la rampa No me sirve de nada Algo más mal Bajamos todo mal Drifteamos Ese giro Mal Esa rampa troll En el video pasado Ya sabemos lo que pasaba Pero como gira No te la puedo creer Que sea uno Con 40 de manejo O estoy mal Porque hace mucho Que no jugué Que es posible O tengo el manejo Diferente Una concepción de manejo La tengo diferente No otra vez No otra vez No Un pase récord Pero por qué O sea Está bien que Estoy drifteando Uy Dios mío Yo también No vale Mínimo que era Tener moneda Está bien que estoy drifteando Pero no me puede dar La vuelta al auto Porque estoy drifteando O sea ¿En qué cabeza cabe? Todo mal Todo mal Todo mal Next A ver 25 Bla 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 Siempre lo de siempre Next No podemos ser perdón No me olvido Para atrás Este no podemos Este evento Si no Ah ya Este es el que está jugando La otra vez Es el mismo mapa Quedan en 5% El El Neo EP9 ¿Cuánto manejo tenía este? Ah bueno Con razón Tenía 70 Se manejaba re chill Bueno Ahora tengo una mala Concepción de manejo Hace a jugar un diario Mirálo todo Este lo perdí Por tonto Y Este también Lo perdí por tonto Este también Ambos lo perdí Por no jugar ¿Dónde estaba Mi queridísimo Acá Maxiado Brippy El primer mapa En evento Que veo yo Que tenga Este mapa El primer Si Este que es Himalaya No me salía Estamos Drifteando Y no debemos Driftear Pero bueno Ya que estamos Acá Viste Estas rampas Son como La de Buenos Aires Te levanto A más Dos metritos Y ya estás No sirven De nada Dios O sea Tiene unos Bugs Este mapa Más que bugs Son bleaches Deber sabido No No drifteaba Acá Hay una rampa Si Debería poder Bajar Si No sé si era La mejor ruta Pero yo bajo Porque La tengo Desde Desde que jugué Con el touch drive Que había una ruta Que podía bajar Entonces Bueno Me acostumbre En algunas mapas No se puede Es por eso Que fue medio suicida Me voy a la tercera Pasamos por acá Y ahora Para la rampa Esta Y acá Uy Dios Como me mató Esa rampa No 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 Bueno Me mató La rampa Dicimos No podía hablar Porque está con el nitro Y me olvidé De sacarlo No 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 Acá aparece toda la velocidad En esta nieve trucha Tengo que Quedar mínimo segundo Che Ah Ya perdí Y pará Ese golpe Que me acaba de dar Inrealista Muy mal El final Muy mal Muy muy mal 12.000 personas ¿Qué? ¿En serio? Ah Si salió hoy El mapa Es verdad Aún así Caen un 20% Aún así Caen un 20% No la puedo creer Menos que El final Fue horrible Está bien que el mapa Salió hace como 5 horas Pero No De hecho Salió hace 3 Unas 20% Más o menos Reclamamos esto Que nada más Esto tampoco nos sirve Tenemos todos los autos De estos B De maxeados Todos Todos Creo que nada más Nos falta No Si el caiman Los porches Nada más me faltan Son horribles Los porches ¿Qué le vamos a hacer? Y Esto Bueno Esto nada más Sir para fichitas Son 270 Y bueno Chicos Lo dejamos por acá Porque ya no tengo nada más Para mostrar Así que Bye bye Bye